Juntos vendrán, como será, daré la alegría a nuestro hogar. Voy en espera, que ella vuelva, será mi estrella. Como en Belén, entre este mundo y su destino. Puedo saber que si en la vida quiere triunfar, sobre todo debe luchar. Si es una vida, ya la veré. Como su madre, que es mi mujer, hermosa y bella, con gran valor. Siempre es un gusano, es mi canción. Y si es una vida, tiene que ser como su padre, amigo fiel. Algo de tonto y de soñador, muy, muy loco. Para el amor, pronto vendrá. Como será, daré la alegría a nuestro hogar. Voy en espera, que ella vuelva, será mi estrella. Como en Belén, pronto vendrá. Como será, daré la alegría a nuestro hogar. Voy en espera, que ella vuelva, será mi estrella. Como en Belén.